Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Queridos fieles, les damos la bienvenida a este programa La Biblia a Palabra Viva, un espacio para crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Les habla el padre Raúl Alonso Rojas Vargas, el heraldo del Evangelio. En esta mañana quiero compartirles para esta semana que el tema del domingo nos hablaba de Jesús que expulsaba los mercaderes del templo. Eso se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 del versículo 19 al 31. Ahí nos habla como el Señor dice que siente celos por la casa de su padre porque es una casa de oración. Y entonces allí lo habían convertido en una cueva de bandidos y de ladrones porque se habían dedicado más bien al cambio de la moneda. La moneda romana era una moneda impura, una moneda pagana y entonces la cambiaban en el templo por una moneda, la moneda del templo con la que se comercializaba en el templo. Por eso él voltea las mesas de los cambistas. Habían hombres que vendían palomas, habían otros que vendían huelles y habían otros que vendían los corderos para el sacrificio. Porque cuando la gente iba al templo de Jerusalén, según la ley de Moisés, tenían que presentar una ofrenda. Entonces, de acuerdo a la capacidad económica, unos presentaban bueyes, otros palomas, otros corderos. Pero habían convertido eso en un muladar y habían hecho el templo un templo que era de negocio. Entonces, ya no era un templo de oración, sino simplemente el negocio para que los sacerdotes de aquel entonces recogieran aquellos recursos y a la misma vez que ellos pagaban esa ofrenda, eran perdonados de sus pecados. Algo que se parece o se asemejó a un tiempo en la iglesia cuando se pagaba la indulgencia plenaria. Los voy a dejar ahí y luego les voy a hablar de qué es el templo realmente Jesús y por qué él nos habla del templo y la purificación del templo. Pero en otro próximo encuentro, queridos amigos, les hablaré de lo que significa el templo para el tiempo cristiano. Dios les bendiga, los llene de su gracia, de su amor, de su paz, de su fortaleza. Que les conceda una feliz semana. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es tu palabra para mis pasos. Luz, tu palabra es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es tu palabra para mis pasos. Luz, tu palabra es tu palabra para mis pasos. Luz, tu palabra es tu palabra para mis pasos.